Más inmolaciones. A lo bonzo, tres tibetanos, entre ellos una mujer, se prendieron fuego y fallecieron en protesta por el control del gobierno chino en una provincia. Dos de los fallecidos eran monjes de 20 y 22 años y se quemaron así en un monasterio. Por cierto, eran, según los monjes, compañeros, conocidos por su conducta ejemplar y sus buenos resultados en los estudios. Pekín acusa al Dalai Lama y a los grupos de apoyo en el exilio de aplaudir y animar estas inmolaciones. Pese a que el líder espiritual y premio Nobel de la Paz, 89, ha pedido el cese de las protestas suicidas. China asegura que el Tíbet es desde hace siglos parte inseparable de su territorio. Mientras los tibetanos argumentan que la región fue durante mucho tiempo independiente, hasta que fue ocupada por las tropas comunistas en el 51. Bueno, la verdad sí pertenece a China desde la dinastía Ming, 1400 y tantos. Ya era parte de China. Pero los dejaban vivir en paz, eso sí. Pues es que no ha habido otro tipo de monasterios tan tranquilos, tan apacibles, a pesar de que en la historia resultan guerreros terribles. Y el gran problema es que representan cerca del 20% de la superficie de China y solo tienen 15 millones de habitantes tibetanos. China, sabemos, tiene cerca ya de 2 mil millones de habitantes. Entonces, no va a dejar el 20% de su territorio a 15 millones de personas. Hay otro problema también, totalmente distinto, pero similar en cuanto a solicitud de derechos. Mira, una demanda contra el Estado chileno presentó Evo Morales a la Corte Interamericana de Justicia de la Haya. Quiere negociar de buena fe lo que no funciona en este tipo de problemas. La demanda internacional de la paz significa un giro histórico después de un siglo de reclamos diplomáticos a Chile en distintos escenarios y foros internacionales. Son 400 kilómetros de costa, su única salida al mar tras la guerra de 1879. Ese es el antecedente. Sí, tenía su salida al mar, tenía el puerto de Iquitos. 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 Arica también estaba ahí. Arica no está aquí en Linda Vista. Todos están en Linda Vista, señor. Yo vivía en Pernambuco. Ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿Y bailaba samba? Bailaba samba. Un día llegó un amigo brasileño. Pero, ¿cómo calle Pernambuco aquí? Pues sí. Y la siguiente es Bogotá y la siguiente es Quito. Iquitos. Cazma, Pisco, todos están... Admiten en Guantánamo que hay 92 reos en ayuno. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Oirá el señor Obama la denuncia? Se cayó un edificio en Bangladesh, 147 muertos. Mil resultaron heridas. Era un taller de telas de costura y un montón de obreras murieron. Niñas, niñas que tenían trabajando en esos talleres y se negaban a entrar en la mañana cuando llegó su hora de la jornada porque ya habían notado en el edificio severos daños en muros y todo eso. Y los dueños les dijeron que no, que ya todo estaba arreglado y que entraran. ¿En México? No, en Bangladesh. Pues estamos más o menos a la par, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Con Bangladesh. Y hace, ¿qué será? Un mes, no calculo el tiempo exacto. Hubo un incendio en otra fábrica también, me parece, que de ropa en Bangladesh. O sea, ha sido en un periodo muy corto que se han dado esos dos accidentes.